Vamos a hablar ahora de historias y reflexiones acerca del terrorismo internacional. Laura Mayocki, ¿dónde estás? Y detalles de lo que está pasando. Pablo, Patricia, estamos aquí en el primer encuentro internacional de testimonios del horror fundamentalista, así se llama, este panel integrado por 10 personas. En este momento estamos escuchando muy sentidamente, con mucha emoción, el testimonio de Mónica Sánchez García. Ella es sobreviviente del atentado terrorista perpetrado en la estación ferroviaria de Atocha, en España. Ella junto a otra ciudadana española sobreviviente también del mismo atentado, están tomando la palabra en este momento. Pero recordemos claro que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la Mutual Judía de Lamia, se encuentran por primera vez en un encuentro inédito y realmente singular, y no por esto menos superlativo, con aquellos que padecieron también el terrorismo internacional. Hace minutos nada más acaban de tomar la palabra aquellos que padecieron el atentado a las Torres Gemelas, allí en Nueva York, y también lo van a hacer aquellos que tuvieron que padecer lo que ocurrió también aquí en Argentina, años antes en la Embajada de Israel, aquí en Buenos Aires. Vamos a escuchar un minuto qué es lo que dicen. ...de los diccionarios. Yo quisiera que no tuvieran que hablarle a ningún niño jamás de que esas cosas ocurren, pero sobre todo quisiera que cada vez que desgraciadamente... Un ratito volvemos en vivo. Un ratito volvemos en vivo.